Ay, ya tengo el Monster Hunter Ay, 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 ay Que tengo gente pa' jugar al Monster Hunter Solo arco Si feliz No, eso quiere decir que Cuando me pase Vampyr Me... El Monster Hunter lo voy a utilizar En el canal De la Cueda del Lobo, como Ehm El soporte Bueno, sí, también Pero como soporte Sobre todo Aprovechar Serpiente me... Serpiente le ha gustado La respuesta que le ha hecho El es feliz Todo lo tiempo me está dando Me gusta la respuesta que le ha dado Es que ha puesto A los buenos días, culebras ¿Ya te has enfadado? Lo he pachado muy mal ¿Qué iba a hacer algo? ¿Yo qué iba a hacer? Ah, sí, mirad Bueno, sí, aparte Pero aparte Tengo 25 suscriptores Ya estoy organizando lo que es el almacén Al final voy a hacer dos paredes De los materiales que tengo No son muy... Que no hay demasiados Y dos paredes Bueno, una pared van a ser de los materiales Que en plan construcción Piedras y sus derivados Sí Y la otra va a ser de hornos Que vamos a utilizar seis Sí Pero quiero que aparezca lo más industrial posible Ok ¿Sabes lo que estoy haciendo mientras tanto? Sí Estoy en Red Dead Haciendo lo de licorista ¿Por qué lo de licorista? Porque es un este de esperar Así que puedo hacerlo mientras hago cualquier cosa Coño, solo hay seis personas Trabajo difícil esta mañana, oye Y tres somos esta Perfecto Ya he venido aquí para... Eh, te queda bien el mod, eh Ah, es que sí Pues no es un mod Es un T-Mod Da igual, pero yo veo un mod Y como T-Mod ¿Qué te enseñan? Eh, ganas ¿Qué? Con mod T-Mod que te enseñan Nada Ese es lo mismo que jefe Ah Pero con mod Bueno, y ayer me lo pasé muy bien En clase Bueno, más o menos A ver, ¿te lo pasas bien o no te lo pasas bien? Es que la historia, la sustituta Me... Me... Me frustra No me has hablado de esa persona Pues es la sustituta de mi profesor Antonio Que básicamente Es muy, pero muy, pero muy pesada ¿Pesada en qué sentido? Que siempre... A ver Es la típica profesora Para empezar nosotros Estamos haciendo Supuestamente Las asignaturas de módulos de la ESO juntos Pero en historia Tenemos Yo estoy con el antiguo régimen Y las administraciones están con la antigua Roma Igualito Eh... Tú estás... No No, el antiguo régimen no es eso Ah, ¿qué régimen te estás refiriendo? El antiguo régimen es... Es la monarquía absoluta Ah, coño Te refieres a ese régimen Perdón Es que cuando has dicho antiguo El antiguo de este Es el que nos conocemos ¿Qué conoces tú? No, nos conocemos todos Bueno, lo que te estaba diciendo Ah, es verdad Aquí no es... Aquí... En la... Esta de historia No es como... No, no lo ponen así Como lo ponen Eh... Posguerra Como si solamente hubiese estado después de la guerra ¿Y qué más? No, la época del franquismo Se... Le... Denominamos la época del franquismo La época del franquismo Exacto Y ahora tengo que dividir Sale tanta lava de esa puta mierda ¿Qué? Que como un río de lava puto enorme Y creo que sale de... De uno Sale solo de uno La madre que lo parió Que salía solo de uno ¿Has visto todo el tema de protecciones que me montan un minuto? Pues no La verdad es que no Eh... No, no ir de ahí Ha aparecido... Ha aparecido directamente en el ladder Tampoco me iba a dar cuenta, ¿no? A ver Hay cuadrados gigantes de... De... ¿Cómo se llama esto? De piedra En el cielo Ah, bueno, a ver Ah, y me ha adueñado de un... De una ciudad Oh, guay De un pueblo Para tener aldeanos Mola No tengo nada mejor que hacer Voy a ponerme a proteger Que por cierto No sé cuántos bloques de protección me quedan 11.000 Los que tenía cuando protegí Donde estoy ahora mismo Estoy en la zona de abajo Me encanta picar Tengo como... 100.000 bloques de protección protegido ¿Esto es lo que me ha encontrado? ¿Qué? Lo gustan ¿Pero que lo gustan mola? ¿Quieres que lo gustan? Sí, supongo Oh, coño Te estoy preguntando Para cogerlo O tirarlo Ah, sí, cógelo Da, el glosto No puedes hacer bloques Lo sé No sé cuánto Te estoy menos ¿Has amanecido borde o qué? Sí ¿Por qué? Porque me han despertado Me han despertado Y pensaba que iba a morir Mientras despertaba Yo lo veo Algo bastante lógico ¿Morir de qué? Exagerado Que me ha asustado Que yo he escuchado de repente Mucho coso Que fuera coño He bajado corriendo Y he visto a mi padre Le he mirado fijamente Y he dicho ¿Qué pasa? Y de repente Ah, no Suena bien Yo ya ¿Qué pasa? Ahora me dicen Suki-chan ¿No eras jefe? Una cosa llevo a la otra ¿Puedo decir eso? A ver si quieres Una cosa llevo a la otra ¿Y sabes que a ti seguramente te hayan puesto como temo sobre todo para que escueza menos lo de Dani? No Somos conscientes de que han quitado a todos los helpers Bueno, mentira Nos hemos hecho una teoría De que a todos los helpers que habíamos Que éramos cuatro ¿Para qué te vean? No, ¿Éramos cuatro o cinco? ¿Cómo cinco? Nos han puesto el temo Para que salgamos como mod Y que no aparezca Dani Solo como Como tal Pues eso ¿Para qué escueza menos? Lo de Dani Pues Esta casi la lea Casi le Ahora hay ¿Dos mod o tres? A ver Yo soy Tecmo Nom Es verdad porque los mods Tiene la letrita en azul, ¿no? Sí Nada voy a vender en el render No, son Dani A Eh No sé cómo se llama Suanxi ¿No? Sí, creo que se llama así Pero es que no quiero equivocarme al escribirlo Que está despegada Es la casa Bueno, pues Suanite La letra Música Bien Música 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 Y ya está. Surgieron, ¿sabes? Lo deja caer en plan, ¿pasaron cosos? Yo solamente sé de que estoy hasta los cojones de todo el mundo. Ya, lo sé. Bueno, tú y todos, por lo que sé. No, o sea, ayer... Ya, ya, quizá ayer deseó que no me diesen el pico en su momento. Si no me hubiesen dado el pico, el servidor estaría tirado ahora mismo. ¿Qué tiene que ver el pico? Ana, yo cuando amenazo seriamente a todo el mundo, ¿me escuchas? Ah, no, es que suprime ese tipo de cosas. Sí, pero yo sabes perfectamente que lo digo en serio. Ya, pero no sé. Me gusta suprimir ese tipo de cosas. ¿Por qué? No sé. Bueno, vale. Aos yo tampoco la he contado, pero también estoy solo. Ahora, yo adidas que soy un Swiss, un Staricherio, un YouTube con Máñolco, unitario. Escova, un tarjola, un barato, un tarfola, un barato, un marato, unitario, 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 No, porque estos son capaces de mandarte al turno de noche Aunque no puedas Yo mientras haga las zonas mínimas puedo jugar cuando me salga los cojones Si Mira, ayer me pilló un cable ¿Por? No Porque estaba, eh, va bien conectado A lo que le hice y yo le preguntaba a mis caras horas Vale, en total, desde que abrió este servidor, eh, en plan, el survival en el que estamos ahora La 1.14 No, la 1.14 no, el survival este ¿Qué? Llevo, eh, 144 horas En dos meses, más o menos Si Bueno, menos Menos, bastante menos ¿Qué pasa? Estuvimos preguntando y yo le pregunto Yo lo que quiero saber no es, eh, cuándo, cuántas horas he hecho en el survival completo Yo quiero saber las horas que he hecho este mes Y me dice, es que para eso tengo que abrir la consola Y yo, ¿y por qué no la abre? Punto No, no me puedo hablar porque en el Warp 2 Ha salido el chat No, no, no. Gracias. Yo lo que me pregunto es como, de mod, ¿puede interactuar con la gente? Digo yo, yo veo más de un mod hablar con gente. No es hablar con gente, es no interactuar, se refiere a no tradear. Pues ni puta. O sea, yo no puedo hablar, eh, tradear con gente, supuestamente como mod. Pero ahora tengo esa pregunta. Ahora te veo diciendo, escúchame, me quedo como helper. No, yo soy totalmente capaz, de hecho se lo dije a Debbie, como no me dejen hacer X cosas, yo me quedo como helper, me quedo tan a gusto. Es que, 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 eso de que contra más seas, eh, menos cosas puedas hacer. Si no puedes ni tradear ni hacer cosas en el server, entonces que, entonces ya es como un trabajo. O cobras o denuncias. ¿Sabe? Ya. Ya. Ah, mira. ¿De dónde apareció? Es verdad, que ahora pueden aparecer cosas. ¿Cómo que pueden aparecer cosas? ¿Cómo que pueden aparecer cosas? ¿Cómo que pueden aparecer cosas? Eh, porque esto, he hecho unas escaleras y tal, y ahora parece un mouse ahí. Así que esa zona la tengo que iluminar. De hecho es que me tengo que meter con el gamma correspondiente y poner las luces bien. Si es que con el F3 lo puedes ver perfectamente, ¿no? Pero si es que, mmm, la cosa es iluminar bonito, no iluminar bien. Ah, vale. Iluminando bonito aparece en Moutro. No. Si. No. Porque la sombra... Apareció hasta un Enderman. Ah, bueno, pero esos aparecen si o si muchas veces. ¿Te lo recuerdo? Sí, sobre el cristal. Ah. Bueno. De hecho, supuestamente no se pueden hacer siempre sobre el cristal. Hicieron... Estoy mirando a un Enderman y dos simfonías. Me miraste fijamente a los ojos. Y él te dijo... Ah. Ah. Y se fue. Ah. Casi me mata. No paro. Hostia mami, tío. eeuuu. Me gusta... La forma... aplanar cosas. Soy el aplanador ¿Cuánto cuarzo llevas? Pues no sé Relativamente poco Porque acabo de entrar Hace relativamente poco ¿Y el otro día no tenías cuarzo? Lo dejé todo en el cofre ¿Conmigo? Que no era mucho, ¿sabes? Era otro stack y pico Pero bueno Si me pones la lluvia luego me la puedes quitar No puedo poner lluvia Puedo quitarla No, si puedes ponerle lluvia ¿Con qué comando? No lo acuerdo, pero si te puedo quitar Pues entonces no puedo Porque no me lo conozco Me han mandado un whatsapp Yo sé hacer que salga el sol Que básicamente es poner sol La verdad es que tampoco se complicará mucho con ese comando Va a ser que se ponga el sol ¿Cómo lo llamamos? Sol en inglés Sar Para tu puta casa Por suerte esos no fueron los del servidor No, si lo llega a poner El servidor pone Hypersan ¿Sabes? Porque te ponen el hiper hasta en la sopa No, hasta en la sopa no Hypersoap ¿Sabes cómo se llama la sopa en... En el modo de... De... Es que no sé cómo se dice El modo del palito ¿Sabes cómo se llama la sopa? ¿Cómo? Sopa Oh, wow ¿Sabes qué? ¿Sabes qué voy a hacer ahora? ¿Qué? Seguir con el ala Alito Y ya cuando me termino el cuarto Me iré a marcar zonas que quiero que me vaciesen Hasta abajo Vale Tú no te rayas Yo... La verdad es que voy a mi ritmo Pero no paro Es lo importante Bueno, ahora sí que voy a parar un ratete Que voy a quedar en AFK incluso No te pueden banear por ir poniéndote AFK y quitándotelo, ¿no? Sí, supone que no Vale Lo digo porque cada vez que vaya a hacer una entrega voy a ponerme en AFK A ver, es lo más normal Si tú no vas a AFK Si vas a estar AFK Vale Vale Y si te desbanea, pues te desbaneé No, coño, ya la vista está, que tengo el puto vídeo, ¿sabes? No, si te banea alguien es la consola Y le... Y... Y muerto ¿Cómo que has muerto? Me has explotado un chipe ¿Y cómo has muerto? Me has explotado un chipe ¿No tienes armadura? No Porque no has... Me he perdido todo ayer Muy bien ¿Y por qué no has ido a casita y has cogido armadura? No, pero... Putoza es muerto porque has querido ¿No has estado la culpa de mi propia muerte? Sí Que te dé, eh Vale ¿Estás grabando? Claro Bien Siempre estoy grabando La verdad es que preguntarme eso manda huevos, ¿eh? Siempre te lo pregunto porque nunca lo sé Nunca lo sé Siempre que estoy jugando estoy grabando ¿Me dejas en paz? Hay días que no grababas No, yo grabo todos Y de... Y tú crees que... Y encima, después de lo que te pasó ayer super random ¿Tú crees... Yo que tengo ítem de compra Que se pierde al morir No va a soltar Por aquí ha habido gente Hay antorchas Bueno, ahora tengo una cabeza mía La cual voy a poner en la puerta Junto a tu cabeza Y voy a quitar la cabeza de Lali Porque Lali es una... Es una religiosa Y allí intentó meterse conmigo ¿Cómo? En fin Si sabes el vídeo que subí a la historia Diciendo de que es realmente en el... En un libro En la Biblia pone De que quien mide con ojos de lujuria Sí Se tendría que arrancar los ojos Sí Pues me contestó enviándome un párrafo de la Biblia Donde ponía que las mujeres No tendríamos que vestir con tal ¿Qué pasa? Eso no es el primer testamento No es el primer testamento No es el primer testamento Sino es el segundo A lo que yo le dije El segundo Si me llegas a sacar del primero Pues mira Te dejo por tal Pero si me llegas a sacar del segundo Lo único que tengo que decir Que es el libro Que más traducciones ha tenido Y donde más cosas se han añadido Durante estos años De hecho hasta dos Hasta el 1970 No ponía nada referente Sobre la lujuria Hacia la... Sobre la lujuria A la que implicaban las mujeres En el segundo testamento Solamente lo ponen en el primero Lo ponen como algo muy suave De que las mujeres Se deberían vestir elegantes Y sentirse cómodas Y de hecho después Se marca que Ningún hombre Debería mirarlas con lujuria Porque se deberían Anzacar los ojos Y me suelta Y me... Un párrafo De la Biblia católica Y yo le digo Mira Si no estás de acuerdo con esto Pues no me contestes A la estrella esta Y dice Es que si no tienes razón Y yo Mira Llevo estudiando religiones Siete años de mi vida Tengo muy claro Lo que pone Y lo que no pone Gracias O sea Aparte de timar A la gente También Bueno Entonces Entonces ahora entiendo Lo de timar a la gente Aquí sí Claro Esta es la religión Más timadora De todos Yo sinceramente No le presté Mucha atención Fue como En fin Oh Creo que ya Si Ya tengo hecho esto Pues Jome 100 Si ves que tal Y me quieres ir Dejando Lo que es El cuarzo En el cofre Y lo voy poniendo No porque no tengo El casi ¿Cuánto entiendes? Muy poco No hará ni siquiera Un stack Un puto en APK ¿No? Si Vale O incluso Si Si me pones La shulker En donde estoy Yo ahora Si que te lo pongo De abajo ¿Sabes? Ok Más que nada Porque te lo puedo Poner en plan Rápido Si alguien Llega a preguntar En el En el chat Porque me pongo Tanto AFK Dilo ¿Vale? Si Claro ¿Por qué no me quiero Buscar Problemas Ah ya sé Lo que me queda Del vampir Por cierto Mira y cuando Son siete capítulos Voy por el cinco ¿Cuál? Y he recortado Del cinco ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque La historia Te dejaba Dejar que un Puto maníaco Fuese inmortal O comértelo Y me lo he comido Estoy haciendo Un vampiro Socialista Eh ¿Sabes por qué lo digo? ¿Por qué? El El este Estaba Básicamente La frase Que ha dicho Es Como súper No puedes dejar Que los Pobres Mueran Mientras Los ricos Se ensarzan Y yo Estoy orgulloso De ti Guay He hecho Un vampiro Socialista Le ha faltado Se debe empezar En pie En pie Los parios De la tierra Azar Of Amelica Legión Es que le estaba Contestando A un compañero Vale Vale ¿Tú sabes Lo raro Que es Que me llame Que un chico De mi clase Se llame Anas Guau Deja de llamarte Igual que yo De repente Es cuando dice Soy mayor que tú Con lo cual Eres tú Quien se llama Como yo Y tú Eso es mentira Vale Ya estoy Bueno No estoy Voy a Anas Tengo Tres mil Pavos En el Red Dead Y dirás Eso es poco Pero es que En el Mil novecientos Once No Antes Bueno Si Creo que Es en el Once Era Mucho Dinero Al cambio De hecho Creo que Son como Diez mil Y pico O Más de Más de Diez mil O sea Nice Y 47 Y 47 Alicotos De oro Lo cual Por si Solo Valdría Más Que El dinero Que Tengo Estoy En el Nivel 53 Del Pase A ver Voy a A ver Voy a ver Cinco Tato Más de Más de ¿Qué es? ¿Hace un bloque de cara? ¿Hay vacío? ¿Quince? ¿Veinte? 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 ¿Me estás jodiendo? ¿Por qué te está jodiendo? ¿Por qué el pase cuesta cuarenta? ¿Me está dando treinta? ¿Me está dando para poder comprarme el siguiente? ¿A qué estamos? ¿A dieciséis? ¿A dieciséis? En tres días me da tiempo a pasarme cuarenta niveles Si te pones a ellos, sí Creo que sí ¿Pues sabes lo que creo que voy a hacer? ¿A hacer Minecraft para irte a hacer eso? No Meterme en partidas de conquista Que tiene equipos Eh, pues me han metido en AFK ¿Qué es la puta mierda el este de AFK? ¿Entonces? Es porque no tendrás comprado el pase Pero eso se compra por separado ¿Pandé que los oye? ¿De qué me sirve ponerme en AFK Si luego me mandan a AFK? No, ok No, ok Mano Yo explicándole a un compañero Si ¿Si? Que ¿Cómo son los botes Que tiene que comprar para clase? Yo sería ese tipo de compañero Lo sabes, ¿no? Si ¿Y los pincelos? ¿Ves? Yo sería totalmente ese tipo de compañero Y después de esto ¿Qué hay que comprar? Esto Y después Esto Y después Porque si no me pierdo Y siempre habrá algo Que no compre Entonces Joder Lobo ¿Cómo no lo has comprado? Y yo ¿Naria marichonara? No ha tirado mi culpo ¿Y yo aquí? ¿Qué estoy? ¿Sabes qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Recargando el mapa ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estoy haciendo Cosas alrededor Y no te carga Y tengo que Actualizar el mapa Me voy a hacer el pequeñito Ah ¿Tienes el mini mapa? Ah Vale Lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Vale No sé siquiera Se lo eres Pero Igual Si a ver No Eso no me libra Pero Ha faltado decir Que la inteligencia Brilla por su ausencia Es básicamente Lo que he dicho Pero con otras palabras Porque es que no te voy a engañar Es que tengo sueño No tengo sueño Eso solo dice Solo Pero una cosa es madrugar Por mi propio cuento Y otra cosa es que los aviones Me hagan pensar que estoy en mitad de una guerra Se ha desatado de la tercera guerra mundial Y te estabas durmiendo Guerra mundial no Pero guerra civil me lo creo ¿Qué te crees ahora Andaluz? ¿Por qué? Por nada Creo que esa parte del tema Me perdí Me estaba durmiendo No Andaluz Pues eso Andaluz Esta vez Esta vez El chiste Lo maticé Yo Pues nada ¿Por qué esto se ha apagado? ¿El qué? Las quedas sin cosas para fundir Y no me entero ¿Quién? ¿Yo? Los hornos No, los hornos Ah, vale Es que yo tampoco he ido a la mina A coger cosas para fundir Pero Yo le meto cosas para fundir A los hornos Yo no sé Si no, si te pones a buscar Hay un cojón de cosas La verdad No sé Estoy metiendo Los bloques de nena Todavía quedan Todavía quedan Claro que quedan Nada más de seis o siete cofres Por eso te dije que no me hacían falta Joder, bro Todas las NERCAC que estoy malgastando ahora Vale, quedan Cinco y medio ¿En cofres? Sí En el NERCAC Joder Dime Vale ¿Dónde te lleva la bruja de el híper rápido? Pues Como Todas Las Grupunas Pero Si Yo quería que era un jugador Ah, un jugador No me No tienes que ficar de mierda Todavía no has ido a por No ¿Voy a ir? Pues no lo sé La verdad Pues seguramente sí Porque luego morirás Se te perderán los objetos Y te quejarás No, ahora tengo el bug ¿Por qué tienes el bug? Pues escribo Pagina en chat Y vuelvo al último lugar Donde morir Si no Pero hace falta que te muera con Faltan cinco segundos para Ya, como la última vez Pues eso ¿Dónde te quejarás? Adiós mío ¿Quién es ahora mi papá? ¿Jugador? Siempre lo he sido No Chao, chao, chao No Sería muy duro yo La verdad Sí, bueno A ver Cágete el oficio Por muchas razones Cágete el oficio He dicho No sé qué armadura Bueno, me voy a poner La armadura Si ve que hay por aquí A ver si encuentro Los sit Los No sé Las piezas de la chipe Esto va a ser Ay, me voy a poner La armadura Que me dio A ver A ver, te dio una armadura A ver, me dio una armadura ¿Cuándo? Cuando me hicieron Tecati Ah Voy a hacer un chung ¿Vale? Voy a preparar Es que Voy a preparar Terrenos y tal Cuando termine de Hacer una cosita aquí abajo Uh-huh Porque mientras Hace todo lo que se Tiene que hacer Pues voy a ir Preparando los terrenos Que vas a tener Que vacío Va Así que ¿Sabes lo que he terminado Haciendo? Porque me he cansado De De la puta mierda De Esto ¿Qué? Me he puesto En un Una conquista AFK ¿Pero no te pueden echar Por AFK? Y me uniré A otra partida Me pueden Echar Después de esta Después de la partida No me pueden Echar Durante la partida Como las estadísticas De este juego Me dan Igual ¿Y si fueran Las estadísticas De cualquier otro juego? Si fuese Competitivo Me jodería Pero como No es Competitivo Que no suban Tres cojones Yo sé que Como mínimo Me van a soltar Cien de experiencias ¿Y eso te interesa? Si Literalmente Son cien de experiencias Por no hacer nada Me encanta Porque la pared No me carga A veces Y es como Uy No hay pared Podría atravesar Pero No Hay pared Vale Quiero preparar Los círculos Voy a preparar Varios círculos ¿Sabes que va a haber En esos círculos? ¿Qué va a haber En esos círculos? Pues es muy probable Una de las habitaciones Oh De hecho voy a coger Tierra para hacerlo Porque Hay en agua Porque cae en agua Donde lo quiera hacer Y entonces Te vas a tener Que quitar agua Pero no importa ¿A qué no? No Bien Pero que si te importa Me lo dices Y ya No porque Me has dicho Que metiste Lo del afinidad acuático Aún no lo he Aún no lo he Cogido o no Aún no te lo he puesto En el sitio Ya Porque yo mi casquito Lo tengo yo Pero el casquito Es el que te di yo De... No el casco No me lo diste Me diste La pechera Y la potito No quiero que sea tan pequeño Quiero que sea más grande Quiero saber Quiero saber cuánta experiencia Me suelta esto 158 me ha dado O sea 158 por no hacer nada Que me echa Que me echa Oh no Por buscar otra partida De conquista ¿Te imaginas que Un día de estos Arreglan eso De que te puedas unir Tras un tiempo FK No lo van a arreglar Porque no les sale rentable Entonces mucha gente No jugaría Porque hay momentos Que no te apetece Un PvP Ni un PvE Normalmente me la va a sudar La forma Que tenga Porque igual Me la va a sudar Me la va a sudar La forma que tenga Porque igual Me la da igual No Porque igual Te la va a sudar Es una buena frase En verdad Para los que tenían Paso ya podían entrar ¿Cómo? Bueno, sí Por algo pagaron ¿No? Sí Creo, vamos Porque encima Era cobrando Así que Lógicamente Si has pagado Puedes Joder La gente pensaba Que pensaba Un poco La gente pensaba Que pensaba Un poco Sí ¿Sabes por qué Hago esa frase Esta mierda? Porque te hago sueño Ay Dios mío El niño Que le han despertado Tres aviones De caca Y se queja De caca Eso sonaba muy potente No sé qué Eso La patrulla águilo No era Sí Era la patrulla ¿Por qué suenaba tan potente? Han pasado a ras de suelo Han pasado a ras de suelo No, pero han pasado muy Muy bajo Me podrían haber pisado La cabeza No tanto Pero a lo mejor El humo del reactor Te da La cara Me has dolido No, ahora en serio Me he despertado Con un dolor de cabeza ¿Eh? Sí Con un dolor de cabeza Todo mareado Y he bajado En plan ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? María Antoñita Los fachas Nos están cosquitando Ya te gusta No Otra vez No Entonces A ver Sabiendo El señor desaparecido Está haciendo Directo El calor ¿De cuál? ¿Del Cold War? No lo tengo Claro Voy a verlo Eh, que de vez en cuando aparece Sí, del Cold War Sí, del Cold War Yo me niego a descargarlo si quiero ¿Por qué? Tiene el matchmaking Tiene el matchmaking este de habilidad El matchmaking de habilidad es Que tú Mejor juegues en partidas rápidas Sí Mejor va a ser la gente con la que compitas No, eso de toda la vida ha sido solo para el competitivo No para las partidas rápidas Tú, si juegas partidas rápidas en el Call of Duty Es para pasarlo bien No para Tener la La vena de la frente A alto volumen ¿Sabes? ¿No? Sí Tengo que tener la puerta A alto volumen Así que De hecho ahora En un rato me quedará eficaz porque tengo a mí Vale De hecho la comunidad de Call of Duty Está hasta la polla De De que pongan eso Bueno, ya te he dejado una forma ahí Que van a ser La forma Que no me la vas a bajar Hasta abajo del todo De hecho estoy por hacerte Una bajada Para que sepas más o menos Hasta dónde es Vale Porque ahí van a estar Tu habitación Bueno, tu habitación No, la habitación de los perros Sí, o sea Sí Prácticamente es donde va a pasar mucho tiempo Porque hay perritos Y yo donde hay perritos Donde hay perritos es felicidad Vale Vale, ya te he hecho una pequeña bajada Si interrumpe con agua Pero es muy poquita la guía No, y me da igual Porque como voy partiendo En bloque en bloque O sea No voy en dos en dos Sí Literalmente me da igual Que me tope Hasta con lava No, y me da igual Vale, ya te he hecho una pequeña bajada No, no es la misma No, no es la misma No, no es la misma No es la misma No es la misma No es la misma No, no es la misma a ser de cultivo. Y también tengo que preparar una zona para algún lado para los animales cuidar. Porque es que no quiero que esté todo pegado en el mismo sitio. Y también me vas a aplanar todo lo que protegiera. Me lo vas a aplanar todo. Tú no te preocupes. Y ya no me tengo que preocupar, por cierto, pero me voy a quedar en feca. Me voy a comer algo porque pensaba que tenía menos hambre y no, tengo mucha hambre. Vale, pues yo me vas a ver un vídeo de estos directos, pero no directos, que me veo yo. Vale. Venga. Porque no es razonable. Pero sí que Among Us, por ejemplo, si juegas una hora o dos, veis el concepto y es súper chulo y ponés una review. Si juegas cinco o seis, con distintas personas que te conozcan, es lo que dices tú. Entonces igual ahí empiezas a encontrar el odio. Claro, claro. Y tienes más empaque, ¿sabes? Pero bueno, es que... Hostia, bien, muchas gracias por lo que tengo cuatro veces. Pues sí, sí, tendré que mirármelo porque es uno de estos, bueno, justo lo que te he comentado antes, que lo estoy viendo pasar, se me han ejecutado un par de semanas así de mucha faera y estoy viendo cómo Hades hace y se va antes de que llegue a él. Yo no iba a hacer nada, ¿eh? Bueno, porque estoy jugando en directo y como no he conseguido de ninguna manera grabar lo que estoy jugando y que funcione, pues ya desde lo jugué en su día en Early Access, no tenía para hecho hacerlo un vídeo, pero realmente... ¿De cuándo? Perdona, ¿cuándo comenzó Hades? Por lo menos hace un par de años, ¿no? 2018 salió en Early Access en la Epic Store. Creo que básicamente cuando se abrió la Epic Store. Este, o sea, 2020 estamos jugando cosas de 2018. Muy fuerte, ¿eh? ¿Qué está pasando? Falta un juego más, o sea, una vez, ok, dos, es casualidad, tres, ya no. Si sale un tercer juego de 2018, yo ya voy a empezar a sospechar de que aquí está pasando algo. Algo ocurre. Pero sí, sí, es de punto de 2018 y yo como por eso lo estaba jugando, lo jugué en su día, no le hice vídeo porque no le hice clipados ni nada. Y ahora como todo el mundo decía, ahora 1.0 que es muy buena, digo, bueno, voy a probar, realmente. Empecé a jugar y dije, esto está pulidísimo de como estaba cuando yo lo recordaba. Digo, está pulido, que esto es una locura. Y empiezo a jugar, empiezan a pasar cosas y llevo ya como cuento directo que, o sea, estamos aquí hablando y no quiero. Quiero estar jugando a la vez. O sea, me la suba todo. Y al final sé que le voy a hacer un vídeo, pero imagino que será como un vídeo que he hecho al principio del Noctis, que es un vídeo de opinión. O sea, saldré yo hablando, imagino que esto es y voy a poner el Croma con el... Lo que pasa es que el Croma me sale un poco mal porque será la imagen, igual porque tengo que poner la imagen de mis directos con mi cara, que se atreve dos veces. Igual grabo un par de runs, no lo sé. Pero sí que me estoy viendo ahora todos los vídeos de Noclip del... Hicieron un reportaje de Hades. ¿Ah, sí? Hicieron un par de problemas muy graciosos. Uno, por ejemplo, que la web que te ponía al final del tráiler no iba. Y se enteraron como 40 minutos después. Bueno, bueno, bueno. Ahí están estas historietas. Pero bueno, porque a nivel de canción de videojuegos te van explicando cosas que dan puto vértigo, ¿sabes? Y esta peña cuando se metió un y está muy guay. Y los documentales de Noclip son la buenísima. Sí, sí, sí. Me vi el de... Bueno, he visto varios. Pero el de Final Fantasy XIV, el de de XIV, no lo he visto. Joder, ese es casi de llorar, ¿eh? De estar ahí enganchado con los dientes en la pantalla. Es que me olvidé porque lo del cantante fue muy duro, tío. Sí, sí, conozco la historia, pero joder, no sé si es la música piano o el japonés llorando, pero... Pero muy bueno, muy bueno. Me quiero papar un poquito más y luego igual pues hacer un, por eso, un vídeo de opinión o alguna historia porque creo que hay cosas que Hades hace, francamente, se hace agresivamente bien. Prácticamente bien. Que hay un tuit que es para lo que hasta el diseño de las pantallas tienen un concepto narrativo dentro del juego que no me lo he mirado todavía. No, no, es un documental. Está en un canal que se llama Noclip. Sí, está en YouTube. Un tío que estaba en prensa de videojuegos y un día salió y hacía documentales y cosas en prensa y se abrió un Patreon y dijo, vamos a hacer documentales de videojuegos. Y los tíos son... Es que son documentales mucho mejores de que muchos que puedes encontrar en televisión y ahí están en YouTube gratis para todo el mundo, ¿no? Es una puta locura lo que hace este tío. Bueno, es el equipo de gente que está ahí que empezó a hacer un par de matados, ¿sabes? Y ahora... Hay gente que sabe mucho de dirección, de grabación, de narración, de todo. La cosa es que este tío ya estaba metido en la industria, muy metido. Si te llama este tío y te dice, oye, vamos a hacer un mini documental de algo, pues le vas a decir que sí, seguramente. Es un tío que no ha tenido problemas con nadie, aparentemente, que es su trabajo de puta madre, con lo cual si te llamas y ahora que ha ganado mucho renombre y tal, pues claro, la peña está encantada. Y llegó a un acuerdo con los de Hades para hacer documentales de cada proceso, bueno, de cada parte del proceso de desarrollo. Entonces, el primero es cuando lanzaron el early, el segundo lo estaba viendo hoy, que es el de los parches, parcheando a de huello, ¿sabes? O ver al primer streamer que se pasó el early access, hay cosas de estas. Entonces, cada uno va al mismo. Y está, bueno, guay. Por cierto, ¿qué te ha parecido mi vídeo de The Stranding? ¿Tienes escamatoria? Porque yo el tío tampoco lo he visto. ¿Sabes que me he enterado que has hecho un vídeo de The Stranding? Porque me lo has dicho tú hace 10 minutos. Te lo has dicho hace 10 minutos, ¿no? Ya, sí, no me da, ya, no me da. No, cuando me lo has dicho, he pensado, claro, como no veo tus vídeos, YouTube no me lo recomiendas. Cuando me lo has dicho, digo, pues mira, ese tengo que verlo. Y me lo miraré. Coño, pues yo últimamente no veo tus vídeos y se me sale un puto vídeo de lieta sin videojuegos. Digo, no me recomiendes eso. El de, cada vez que abro la mierda de YouTube, el de Among Us me sale ahí. Y dices, no, claro. Es que se juntan, se juntan las cosas que está buscando la gente y YouTube entiende. Ah, ¿has hecho Among Us? Todo el mundo quiere Among Us. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cansado, estás más feliz. Yo también. ¿Estás dormido? Más o menos. Vale, pues yo no. ¿Por qué? Porque no podía dormir. ¿Por qué? Nada, sé. Me respeta un poco de vuelta. Oh, shit. ¡Quítame la lluvia! ¿Puedo quitártela desde el de Eder? No. ¿Se ha quitado? No. Vale, pues supuestamente... la he quitado. ¿Has quitado la lluvia del de Eder? No me puedes saber si así es un normal. ¿Qué lluvia hay en el nether? Ninguna. ¿Entonces por qué te deja? Te siento estafado. Porque es la gracia. Y mal a la gente. La zona de los animales va a estar enfrente, al lado de la puerta, delante del lugo. Oh, alguien me ha quitado la lluvia. ¿Ves? No has sido tú. Niña, has sido tú. Yo te lo sabía. Anas, me quedan como dos capitas para quedarme sin islote. Así que deja la puesta en zona. Bueno, dime. Que me quedan dos capitas. Y ya no hay islote. ¿Sabes? Yo estoy quitando árboles. Y así consigo maderita para los compres que voy a necesitar. Imagínate la cantidad que he protegido que he llegado hasta un... ¿Cómo se llama esto? Hasta un pueblo. Joder. Y he encerrado a la gente en casas. ¿Pero has protegido el pueblo? Sí, he estado en el pueblo protegido. Y he encerrado a la gente en casas por eso. Vale, vale. Si no, te voy a decir porque como dejé solamente... un poquito de escapatoria, la gente te va con barcas. No, si voy a hacer una tienda en frente de... una tienda, no, un tradeo con maldianos en frente de donde estamos. Vale, vale, vale. Quiero que sea nuestra zona. Aunque nos vamos a ir a 1.16, pero... De hecho, por eso mismo te pregunté que... ¿Dónde querías hacer las cosas? Eh. Sí que pre... Me apetecía haber terminado Rock Expiación. Y como total, voy a tener que meterme en todas formas. Ya coño, pero yo que sé, le vas a dar más preferencia a alguna versión, digo yo. Sí, a la 1.16. Vale. ¿Sabes lo que va a ser una pena? ¿Qué? Perder otra vez los niveles. ¿Sabes lo que va a ser una pena? ¿Qué? Que no... Que nos cambiemos a la 1.16, no hay probabilidad de que estemos ahí siempre. Hay una probabilidad, pero va a tener límite de gente en la 1.16. ¿Por qué? Porque no, porque ya han comprobado que la 1.16, al ser un terreno, al haber tanta generación creada por el propio Minecraft, se añade mucha... Si se añade a mucha gente, lo que va a pasar es que va a ir bastante mal. Así que recién ponme un minito de 60 personas, creo que era. Ah, entonces por la mañana no hay ni un puto problema, que es cuando juego yo. Exacto. Por la mañana no, pero por la noche, por ejemplo, sí que vamos a estar sí o sí con la 1.12. Pues por la noche no juego porque la versión 1.16 en esto me va a dar un por culo. Ya, yo ahora tengo que cambiar todo el rato. De hecho, lo que haré será instalarme en Chatcraft, meterme en el servidor desde el móvil, en plan en el chat, y preguntar por CF dónde están. Si están en el survival 1.16, pues nada, la 1.12. Si están en el otro, pues nada, no la va a bordo. Y ya está. Hay como 40 trials nuevos, también. Joder. Si no, si se ha puesto todo el mundo. Pensar que en este servidor han sido aceptados más de 226 personas como trial. Es que vaya tele. Pero como en todo el mundo, se acaba lleno por cosas. Es como, wey, ¿por qué? Lo que sí, en la 1.16 este minero se va a subir súper rápido. ¿Por qué? Porque lo primero que vas a hacer es mandarme a todos los sitios a hacer cosas. Ah, sí. Te voy a mandar a un montón de sitios. Y al menos tenemos, por parte de ella, casos conteriales. ¿Qué ha sido eso? Estoy sola. Ah, hola. Vamos a buscar a mí un pase. Bingo. Bien. Bingo. Buenas noches. bingo. Buenas noches. Vamos a buscar. Bingo. Buenas noches. Bingo ¿Vac何据ar? Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Hola. Alina, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tócame los huevos. ¿Cómo? No sé. El general de... de nuestro general. Ay, yo no sé en qué ranking estoy. Tengo que ser la primera, digo yo. Con la segunda. Lobo, paga. Paga. Es brome. Eh, pero el bot te lo dice. Te toco los huevos por un euro. Lo... He, Déjalo. Eres Gracias. ¿Sabes lo bueno de jugar Minecraft mientras farmeo en Red Dead? ¿Por qué? Que como yo no juego PvP, voy con toda la calma del mundo y cuando quiera, menos del tiempo del que te banea el juego, puedo darle al joystick. Ah, bien. Claro, por eso estoy farmeando, básicamente. ¿Y pondría la mierda esta para que sea automático? ¿Los veis que se mueva? Entonces no podría estar jugando al Minecraft, porque eso consume bastante. Eso es básicamente lo que vas a hacer esta tarde. Mientras haces deporte. Ah, eso sí. Ya te iba a ir diciendo, esta tarde va a ser directo, pero sí. ¿Cuántos días vas a hacer deporte? Pues... ¿Sabes que estoy a punto de las cuarenta? ¿Cómo que de las cuarenta? A flexionar, ¿eh? ¡Eh! ¿Sabes por qué no lo hice? ¿Por qué? Porque sentí el pecho cargado y he dicho, no, mejor no. Ya el sábado y el domingo descansito. No, solo el domingo, ¿no? Es verdad. A mi no, yo le digo a mi tío que te meta más caña para que el sábado y el domingo descanse. Como tú veas, pero el que se lesiona soy yo. Hay ejercicios que te pueden meter más caña. Sí, no, bueno. Están apareciendo, ¿verdad? Es de... ¿Qué cosa se llama? Es de... Enderman. De... No. Murciélagos. Es que no me parece iluminar. Así entras en contexto. O sea, ¿ahora qué lo pienso? Claro, la parte baja no tiene ningún tipo de iluminación, ¿no? Sí. La parte baja no tiene ningún tipo de iluminación. No. Eso quiere decir que si entras en el gamma subido, básicamente ves negro. Sí. Lol. De hecho se me echó ATP antes, minero. Y me dice, ¿cómo ves aquí? Y yo tengo el gamma 5. Los hacks. Y me dice, ¿te han dejado ellos? Es que es la modificación del juego, no es un... Un tal, tal. Seguramente antes eso era sancionable, pero no... Ahora no porque hayan visto que... Tampoco merecía mucho la pena. Aunque te da mucha ventaja en casi todo, en verdad. ¿Sabes? Ya, mientras... La única modalidad que te pueden meterse por tener el gamma subido es el... Acaba de ir a mi caos ya. Ahora no. Ok. Es Pogote. No. 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 Gracias. 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 Eh, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos. Bueno, lo que te estaba diciendo, la única modalidad que puede llevar a ser sancionable lo del gamos es poder ver. ¿Ves? Ya decía yo. Porque es que ahí sí que te da ventaja, porque aunque se metan en zonas oscuras, tú los ves perfectamente sin iluminar. Másicamente. Pero luego también, por ejemplo, puedes ver todos los minerales sin iluminar. O sea, sin gastar recursos. Que no me va a quejar. Pero me hace gracia. No te quejas, pero te hace gracia. Sí. Si se me mantiene la casa, eh, no. ¿A qué te refieres con mantener casa? No, lo que están diciendo. El sur. Viva. 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 Eso es verdad Aunque bueno, sabiendo como está el servidor habrán chapado casi todas Muy lista Buena estrategia de marketing esa Ya, yo eso no lo he puesto, o sea, eso se pone automático Ah, se pone auto Claro El bot es automático Ah, yo creía que le podías mandar al bot El 1.16 Yo te lo juro, juraría que los moderadores y demás Podían ponerlo si hiciese falta No, aquí los moderadores lo que pueden hacer Aparte que yo como tal es que no soy moderadora, soy helper Simplemente me han cambiado el este Bueno ya, pero tú me entiendes Ah, ya Eh, por... ¿Qué haces loco? No sé yo, eh ¿Quién? Eh, capelo ¿Y qué? ¿Y qué? Que no entiendo Yo es que hasta diciembre, noviembre no me... Ni siquiera voy a mirar cuánto cuesta, ¿sabes? Porque me va a dar un chungo Mi cartera va a empezar a lloriquear Y no Muchas veces Todo el mundo se va a quedar en la 1.12 Yo ya te lo dije Eh, si no fuese por end Que me va a pasar el pico Ya también me quedaba Eh Ya lo sé Y es que no voy a decir lo de end Porque es que capaz que me dicen cualquier cosa, ¿sabes? Mira mi casa Que hay un admin conectado ¿Sabes? ¿Sabes qué? Es que... A ti la 1.16 ¿Cómo te va? En general ¿En solitario? De puta madre Y si le pongo el... El Optifine Mejor todavía Si mi problema al final No es con la versión Es con el servidor A ver También lo que te quiero decir es de que si nos vamos a pasar a la 1.16 ¿Sí? Es que yo diría de quedarnos a la 1.12 Y si tal nos vamos por la mañana de vez en cuando a la 1.16 Bueno, yo tenga que ir básicamente Y con el Repay Y tal Y el pico chipe Ya te vale, ¿no? Ahora lo pienso Si quieres nos quedamos como la 1.12 Fija Pero también vamos haciendo cosas ahí Pero como ya hice Y todo esto O sea, no hay por dónde te aguanto ¿Sabes cuál es mi problema con eso? ¿Cuál? Aparte de que me parece puto lento Pero bueno Eso ya se puede matigar de muchas formas No puedo ir cambiando de versión Cada dos por tres Que yo grabo todo ¿Tú sabes el coñazo que es cambiar eso en el OBS? ¿Sabes? ¡No! Me cago en la puta madre del servidor ¿Qué pasa? Pues como juntan los objetos Básicamente ha roto uno de cuarzo de más Y se ha caído todo a la lava ¡Mierda! Esto no puede Esto no está terminando ahí Hay cosas que no Pero hay que darles tiempo De la... De la... 16 Tienen muchas teclas El software se tiene que mover como... Le va mejor Entendido Es que esa es otra Es que si no mueven las cosas a la 1.16 No se saben si van Si en algún momento van a cerrar esta versión Es que es lo más probable Que cierren esta versión Bueno vamos a la 1.16 por si acaso Y ya está A tomar Pero es que está claro O sea Es lo mismo que hicieron Cerraron el antiguo mundo Por un montón de mierda Y misteriosamente Notificaron la 1.16 ¿Sabes? Está claro que cuando lleven 5 o 6 meses En la 1.16 Van a decir ¡Chavales! ¡Qué viernes! Y todo el mundo para su puta casa ¿No? ¿Quieres jugar a la 1.16? Pues juega a la 1.16 Pero si no Pues te vas a la mierda Pues no vamos a la 1.16 Pues no No vamos a la 1.16 A mí como me da... Es que ya te digo A mí me da igual ¿Y si lo van a poner Con límite de personas ¿Van a hacer que las tolvas funcionen? No Pues me cago en su puta madre Pero con cariño Por cierto Me has dejado su raconas de mi lado Chica Es que me he puesto un poco Eufódico O sea Que ponga el límite de personas Tiene que Pero De personas en el momento Si no hay nadie en el sitio No está cargando el objeto De toda la puta vida Ya Pero Cuando haya 50 personas conectadas ¿Qué pasa? Si no hay límite Esas personas pueden tener 300 Todas las puestas Entonces se le han sido Pero 300 No son lo mismo Que 30.000 Al final Al final Hago Una raid Épica Al Discord De De Hipermine Pa poner en todos los canales Na 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 Y poner en todos los sitios No porque no he sido yo Ellos lo han hecho por su cuenta Han tenido decisión propia Si Han pensado por el pueblo Han pensado por el pueblo Y por la patria No solo por el pueblo La verdad Porque la patria Está muy sucia Pues la patria Dip Mines Son nomás Pues eso Que está muy sucia Vale Para eso Para eso coges Es el servidor de gente Poniendo cosas soviéticas Y más ahora Que no tenemos No tenemos para banear ¿Cómo que no tenéis para banear? Los comandos no funcionan Desahucio Solamente funciona el kick Y el un kick No me digas dos veces Que te recuerdo Que tengo el F3 a mano Con casi Con cuatro mil y pico personas Muchas de esas juegan A ver si quieres En anónimo Os apetece Pero en anónimo Porque si no Algunos Lo van a decir Claro coño Eso está claro En anónimo De todos modos Tengo a dos mil y pico personas En plan Que aceptan anónimo Es que Por eso lo hago Sabes por qué Lo hago todo en público Siempre Uno Porque así la gente Sabe de quién es Y me puede seguir en F3 Me ha seguido Un montonazo De gente así Dos La gente tiene más fe En una Si ven La cara De quien lo está diciendo Y tres Pero creas Que todas las versiones Es que tienes Es que tienes Son parches A la versión De que estaba Hablando Proba Bueno dime Y ¿Qué estaba diciendo? Lo de F3 Y todo Ah Y tres ¿Tú sabes Lo rápido Que llega A la gente Eso? Si casi Todos los Suscriptores Que he crecido Ha sido Gracias F3 Ya lo sé Que la primera idea Fue mía Ya lo sé Pues no escucho Mis méritos Mis gracias Te lo di en su día Gracias Gracias Así me gusta Pero Pero es que flipas ¿Sabes? O sea Y como todos los días Se acaba aceptando Como a 200 300 400 Personas más ¿Sabes? Sí Un poco se habla Del nivel 50 De minero Que soy Eso sí ¿Sabes la La gracia De todo eso? De todo esto Que los Que más Minamos Nos vamos A ir De la 1.12 Ya ¿Sabes lo que Quiere decir eso? Que nos vamos A quedar En el top No tiene ¿Por qué? Yo tengo Casi un millón No sabría Decirte ¿Eh? Cuando abra La 1.16 Todos Los que Se dedican A minar A muerte Ya han dicho Que se van A llevar La 16 Ya Como es Como siempre El usuario Medio Para llegar Al millón Antes Cierra La 1.12 Yo lo que No entiendo Es lo que Van a hacer Con esto De las Preferencias ¿Por qué Va a haber Preferencias Para cuando Pues seguramente El que Más haya Pagado O sea El HP Plus Va a tener Muchísimas Más preferencias Que el HIP Y el HIP Mucha más Preferencias Que el VIP Y así Pues me Cago En su Puta Madre Y esta vez Sin respeto Es lo que Hay Bueno ¿Quieres Hacerle Una visita A este Señor A ninja Oye Yo a Malaga Tengo que ir Fuera broma Tengo que ir a Malaga Si quieres Me han cancelado El viaje Como cuatro veces Si quieres Le Le puedo sacar Eso Hacemos una visita Le Decimos De que Da Hola Venimos a cagarnos En tu puta Y a mi Que no me ha Escuchado La voz Nunca Eso De que No Escucha La voz Es mentira ¿Por qué? Ahora Es mi Suscriptor Más Aférrimo Es el Indio Es el Indio Hemos Descubierto Su Tapadera Es Es El Indio Y Y Ahora Mismo Está Llorando Fuertemente Porque Lo Odio Te Imaginas Estaría Gracioso Vale Creo que Ya sé Cómo Voy a Hacer Si 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 Poco Se Habla De que Soy Nivel 127 En El Otra No 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 Creo Que Ya He Creado Una Organización Wow Ah y El 1.16 Por cierto Al final Que ibas A hacer Con el Tema Clanes Nos Nos Iremos A No 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 Me gusta La Globalización ¿Por qué? Porque Nunca me ha gustado A ver que yo me voy a ir a nubes Si o si Bueno si o si no Depende Si se te ocurre una idea Mejor Pues yo me quedaré sin clan Ah no No Me niego Yo no voy a entrar a nubes Me niego ¿Por qué no vas a entrar a nubes? Porque me niego No No me gusta la globalización Te lo estoy diciendo ¿Pero qué es la globalización? Que lo digo en serio Pues coño Básicamente Se come en todo el mercado Parezco político Exactamente Esto no es política Es peor Lobo No puedes llevar A la guerra contraria A nubes Es que no puedes Pues por eso No voy a entrar No puedes Tienes que entrar Tienes que pertenecer A nosotros No lo voy a hacer Ojo Bueno Pues si quieres Hacemos un clan amigo A ver Tú haz lo que quieras Yo Voy a estar No en a nubes Si no voy a ser Un obrero Más Que Haga cosas Para todos Vas a pertenecer A la globalización De la que te estás quejando No No voy a pertenecer A la globalización Porque tú eres Quien pertenece A la globalización Y quiera o no Pues eres mi compañera De juego Pero sigo en contra De la globalización Mentira ¿Sabes por qué No estás en contra De la globalización? ¿Por qué? Porque lo digo Ya está Eso es como Como cuando De repente Se dice en plan No, no Pero si al rey Lo quiere todo el mundo Yo no lo quiero No, pero Pero es que Muchas veces se dice eso En plan No, no A ver Es que Tú no eres el que lo quiere Pero Todo el mundo lo quiere En plan Claro, claro Ese 41% Republicano Ya, pero 41% No es El 50% Ya Porque el 30 y poco Es el monárquico Bueno Yo solamente Digo una cosa Muy bien Le he dado A seguir El cronómetro Sí, que no importa Se está jugando Una hora más que yo Cuando yo he llegado Cuando tú has llegado No sé cuánto tiempo Llevo La verdad ¿Cuándo has empezado A jugar más o menos? 9 y 9 y pico Vale Imagínate que es 9 y 20 ¿Vale? Vale Pues vale Yo Empezar A las 10 y poco Pues llevar Llevas Llevas ya las 3 horas Entonces Porque yo llevo No Yo he empezado Ah, no He empezado a las 11 Coño Sí Llevas las 3 horas A ver Solo salía No sabía Cuántas horas Llevas Porque le tienes que sumar 2 horas 20 minutos Bueno Le sumas 2 horas Si no te fías Y ya está ¿Vale? Ok Debo apuntar Como que Hoy voy a hacer 4 horas El chico más No Coño Como te digo yo Y así más o menos Se te queda Bien Entonces ¿Cuántas horas Me has Punto? A las que yo te diga Le tienes que sumar 2 Vale ¿Y cuántas llevas tú? Hora 40 Porque yo he empezado A jugar a las 11 Y tú a las 9 O 9i Pero bueno A ver Que yo Pues Ah, bueno Y eso Que no me voy a unir A noobies Mal Muy mal Que no me gusta O sea El dueño me cae bien Pero el clan no ¿Por qué no te cae bien El clan? Porque se llevan Todo el mercado Si es que Ando un muy sexy Y permine O sea Pues eso Y me cae bien Y permine ¿A que no? Pues ya está ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vender por mayor Al que se lleva La globalización? No Voy a vender En general A todos Por igual Porque sabes Que los precios Que realmente Lo que tienen ellos Como precios Eh Más o menos Lo tendríamos que llevar Todos así ¿Verdad? Yo lo pongo más barato Da igual Como tampoco Me importa el dinero Eres consciente ¿No? Yo Yo farmeo Todo lo que tengo Ya Lo sé Yo voy a vender Definitivamente Me quedo en A 1.12 Yo voy a vender Todo A precios De lo que me haya costado Conseguirlo Que la mayoría De veces Es Nada ¿Sabes? No Porque a mí No me cuesta Jugar a este juego Se me mueve la casa Si pago La 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 7 9 Es verdad Los plus Se van gratis ¿Cómo que se van gratis? Básicamente Es Por comprarse el plus Antes de que salga La 1.16 Te dejan Pasada Tu Tu protección ¿Por qué no me lo dijiste? Porque es Es una pequeña cosa Y realmente No se la aguento Como gastarse 50 euros La verdad 50 euros No podemos llevar Todo lo que quiera Incluido mi pico Mis armaduras Y mi todo Son 50 euros Por un traslado Cuando Realmente Está más barato El propio traslado En la tienda Es una gran tontería Bueno Pues contemos Con que Va a hacer Lo que dijo Hacer Y si no Ya me las Apañaré Y yo Vale Que por cierto ¿Cuánto Cuarto Necesitas? Que no me lo has Dicho Tres o cuatro Estás Solo Más o menos Lo que sobre Lo voy a guardar En el almacén Ah vale Ah ya tienes Hecho el almacén Estoy a eso Mira Si quieres venirte Y al menos Lo ves Voy Pégate Estoy tan cerca De terminar Esto Que Me pone un poco Burrito La verdad ¿Sabes lo que También me gustaría Hacer Encontrar un sitio Donde poder poner La invitación Del discord En plan Ir a sitios Que sean Para Comunidades Desde discord Guay 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 no No sé Donde ponerlo Guay Se da Cuando me cuente Ni estoy pensando Estoy maltratando Muy bien Eso No se puede Nunciar ¿No? Uh Si es Allí La cosa es que Para terminar Todo esto Necesito Tener la granja De animales O al menos De vaca Hecho Hecho Si que No me lo muero Sofreno Mucho más En TP No Eh Dios mío La que Liado Fraterno ¿Quieres que te plane esto? ¿Quieres que te plane lo otro? Llame ahora Y aplana Mosu Te imaginas Aplanador Vas a venir Y van a ver bastantes Mobs Yo te lo he visto ¿Bastante qué? Mobs Porque como no estoy iluminando Pero yo estoy Eh ¿Abajo hay mobs? Eh Porque estoy Cuando vengas Lo entenderás Es que no te puedo explicar Es que mi TP está abajo Por eso pregunto ¿Dónde está tu TP? Abajo ¿En dónde los hornos? ¿Abajo dónde? ¿Dónde los hornos? Coño Ah vale Entonces ahí no hay Claro Es que ahí en teoría Sí que no pueden aparecer No Lo único sitio que pueden aparecer Creo que es donde las tolvas Ya no ¿Has puesto algo En las tolvas o qué? Es que encima de la tolva Está un cofre Ah bueno Es verdad Es verdad Perdón Voy para allá Porque creo que ya tengo esto Mal ¿Lo van armando? Ah no Joder con la cancha Me voy a echar de Me están obligando ¿Qué pasa? Mira para allá Parece una tele Joderlo Yo no lo voy a hacer así Que no Que no Que me gusta Hazlo así No es que puedes una tele Es que me ha hecho gracia decir eso Pero hazlo así Hostia puta La de bosque Hostia Hostia Espérate que yo tengo hambre No sé cómo Verlo La limpieza Espérate que la hago yo Ventaja de 1.12 Puedes spamear el botón de ataque No Eso no es de la 1.12 ¿No? Eso es de la 1.12 Tenemos el modo de ataque de la 1.8 ¿Así? En la 1.16 También lo van a poner así No tengo ni idea Por favor No tengo ni idea Pofi No tengo ni idea No me grites Es como delicadeza Adivina Adivina que es como No puedo Tengo dos cofos ¿Cofos? Bueno vale Dos cofos ¿Dónde te dejo el cuarzo? Macaron y es ahora ¿Dónde te dejo el cuarzo? ¿El qué? El cuarzo ¿Arriba? ¿Qué te parecen las escaleras? Me golpeo la cabeza No me golpeas No me gusta Agotarme la cabeza A ver como va En el mapa esto El mapa no lo he actualizado El de la sala Sí Yo lo veo actualizado No Pues yo lo veo actualizado Pues yo lo veo actualizado No, para tanto ¿Dónde? Ah, vale El trocito este Oye, espérate Que me ha alejado ¿Ves? El trocito ¿Qué te parece? Me flipa Es que los quiero dejar en blanco Ahora Pues déjalas en blanco Pero a ti te gustan en rojo Sí, me gustan en rojo Pero si te... A ti no me empujes ¿Qué te parece el suelo? Me mola Es que me gusta el rojo En general ¿Te gusta esta zona? Que he creado La verdad es que me flipa Me hubiera gustado Poder llevarte todo esto A la 1.5 Hombre, pues sí Bastante Porque a mí no me ha costado Pero a ti sí te ha costado Tiempo Y estrés Tiempo y estrés ¿Pero sabes que voy a hacer En la 1.16? Pues no La verdad es que no Algo mucho más grande Va a llegar un momento De que Va a seguir haciendo Cosas tan grandes Que no te va a dar tiempo Un momento ¿Qué? Si te llevas pasando eso En dos versiones Ya ¿En qué? El empezar algo Y no poder terminarlo Porque no vamos a cambiar De servidor Tenemos ideas A tan largo plazo Que el servidor Muere antes Y lo siguiente ¿De qué material Lo quieres hacer? Ah, de cosas del Nether Pero es que Las nuevas cosas del Nether Me hicieron ¿Tú las has visto? La gran mayoría Seguramente haya cosas Que me haya olvidado De mirar Pero es que me daba pereza Pues hay un montón de cosas Que quiero hacer Y me gustaría muchísimo Y me gustaría muchísimo Entonces lo primero Que voy a hacer Al entrar al A1-16 Es entrar al Nether Bueno Sí Pero nosotros No entraremos Al 31 ¿A qué? Nosotros No entraremos Al 31 ¿Cuándo entrarás? Pues el 1 o el 2 ¿Por qué en el 31? Porque el 31 Porque el 31 Es cuando la abren Y es por la noche Ah, vale Que la abren por la noche Entonces anda Y que le follen ¿Sabes? Claro La abren por la noche El balón ¿Me das compañía? Sí Sí, ya te lo dije Es que nos piden A todos los moderadores En casa Porque como va a ser Un día festivo Y todo esto Y todo el mundo Se tienen que quedar en casa Se tienen que quedar en casa Claro Porque los moderadores De este servidor Son unos adaptados sociales Y no pueden estar En llamada con sus amigos Ah, no En llamada con amigos No En el servidor Y salir de casa En general Sí, no Pero yo cuando Yo en Halloween No solía salir Solía hacer llamada Con amigos Y contar cosas de miedo O ver películas de miedo Ay, no Es películas de miedo Se tiene que estar en el chatito Me las dudas Te escapo Los mando a la viva Y nada Entro Y digo Voy a ver películas de miedo ¿Quién se viene? No, porque Es porque Mucha gente se aloja Es que sé lo que le jodería A esa ninja Aparte te ponen A lo mejor te comen No es un van Por la expropiación De usuarios Pues que denuncien A Netflix A mí que me cuentas ¿Sabes? No Expropiese Gilipollas Me apuesto en TikTok Por un ratito Porque me duele La cabeza ¿Por qué? ¿No te gusta Escucharme? No Es por El manito Y encima Dice que no Pero ¿Tú sabes Que estás en el buen lado De TikTok Cuando nada más entras Encuentras esto? ¿Qué es eso? Que Se ha escuchado peta ¡Ah! Vale Sí, estás en el buen lado Estás en el buen lado ¡Viva! ¡Viva! Es como Ha sido lo primero Que me ha salido Me siento muy orgulloso De mi Anas Viva el re Viva el re Te lo juro Me pareció súper bonita Esa Esa campaña Puedes estar Haciendo cositas Pequeñitos ¿No? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Termina en plaza Claro Dejo dos stacks Ahí No No te va a dar tiempo A hacerlo todo Todo Creo Pero sí que te va a dar Cositos Tiempo ¿Me va a dar? ¿Hay tiempo? No Material No Eso Es que ahora tengo la duda De que si puedo interactuar Con usuarios O no Es como Me Esa duda ¿Qué pasa con esa duda? ¿Pregunto o no pregunto? Tengo miedo de preguntar Si no preguntas Tienes la excusa de Ah, pero No lo sabía Claro No era No, la excusa de Nadie me lo ha dicho Porque es verdad Nadie te lo ha dicho Pero bueno Ahora soy Pe Peado Trial Trialmod Trialmod Es que es triste O sea Suena triste Sí Porque Telper Bueno A ver Tiene su Cosa ¿Sabes? Telper Pero Timmod ¿Eres un Timmod? Timmod Es un Timmod Claro No cobro Ya soy un Timmod Bueno Al menos No eres Timmod Del NOL Que soy positivo Estoy pensando Anas Confirmado Por cierto Vampyr Va Va Prevaler Más que Grifold ¿Un Guay? Sí Me va a aguantar Creo que hasta el Veintialgo De De noviembre ¿Cuál va a ser La serie Más larga Del canal Anas? Assassin's Creed Bajada No Monster Hunter No Va a ser El Valhalla No Va a ser Monster Hunter He dicho que Valhalla Ya me he perdido En Monster Hunter Llevo Más de Cuatro mil horas Puestas Y esta vez No voy a jugar Solo No juegas solo Porque me Abandonas Es un Caco ¿Tú sabes Lo que me ha costado Conseguir un equipo De cuatro Que me digan De jugar Solo a Arco Pues el mismo Arquero que me está Dando Me cago en su vida No, no Pero que vamos a Tú te acuerdas De cómo era el Arco Sí Pues vamos a jugar Cuatro personas Toda la campaña Solo a Arco Luego te puedo decir Una cosa ¿Qué? Que yo seguramente No la vea Te quiero No sé por qué Cuando jugas Con gente Me da pereza Ver el directo ¿Por qué? Porque me siento Totalmente excluida O sea Básicamente No te entretiene Lo único Que le entretiene Al resto Que es Verme reír Sí Me entretiene Pero La cosa es que Más de una vez No es que me entretenga O no me entretenga Es que me canso Porque comento cosas Digo cosas Y al final Y al cabo Me aburro De hecho Me pasa en cualquier Directo Que no pueda Que comento Y no De hecho Los directos Ares el capo Los veo resumidos Por algo Pero si tú No te los Puedes ver Solamente Los puedes ver Resumidos Antes No Ya No me hables Con esa voz De cita Tío Hostia Es que la verdad Es que me Me asiento Un poquito Mierda No 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 Ya Pero bueno A ver Si no te gusta No es mi problema Por eso O sea No Claro No No Pero No Más Vos De lo que Pensaba Me Me Quiero decir Quiero decir A ver Quien suena Más Morte Que Quiero Decir ¿A ver Quien suena Más Morte Dijeron No, no lo quiere decir en ese tono Me refiero en el sentido De que si no te gusta Tampoco puedo hacer nada Ya, ya, ya He sido como, bueno, no es mi problema Está falta decirme que me obligas A estar ahí, la verdad No, porque no cobras Es que yo quiero estar Pero es que siempre me aburre O sea, es como, no sé Coño, pues tú misma dijiste que a lo mejor te vías El de GTA Porque siempre que hay gente Salen cosas curiosas Ya, pero no es lo mismo Monster Hunter que GTA No, en Monster Hunter puede pasar Cosas más divertidas Porque es mucho más dinámico Qué daño me he hecho Qué pasa He hecho daño Con el corta cutícula ¿Cómo? Me estaba cortando la cutícula Y me he cortado Ahora me duelen los deditos No me he puesto a hacer esto Y me he quedado sin cuartos Oye, tendré cuartos en los otros cofres Sí A que lo piense Y si miras en casa Vas a flipar Seguramente He encontrado una mina de cuartos Pero no cuartos No, no Pero me refiero En casa a casa ¿Eh? Seguramente Seguramente Que si te pones a buscar Hay muchísimo Si me pongo a buscar No sé dónde es tu cuarto No, pues sí, el cuarto Que sí ¿Qué te lo estoy diciendo? Y eso Que realmente Tiene que ver eso Que normalmente me aburro Con ese tipo de cosas Y realmente Es que Monster Hunter Es un juego Que en cierta parte Me llega a verlo Es como el típico juego Que te aburre más Que verlo Que juegas Pues yo ¿Sabes por qué me compré Monster Hunter World? ¿Por qué? Porque me vi la campaña entera Pues yo soy incapaz De verme la campaña Pero entera Me la vi De pe a pa Y dije He vuelto a ser un niño Lo necesito ¿Y sabéis lo que me gustaría? ¿Eh? Que alguien Que alguien me donase Y comprarme el Iceborne Es el DLC No tengo dinero Ya, yo tampoco Bueno, sí tengo Pero lo tengo al mismo tiempo Es complicado Es complicado La verdad Es complejo la historia Ya Es como que tengo Y no tengo al mismo tiempo Es curioso Me he equivocado Está bien Me está reventando Ahora mismo la cabeza A ver si Te va a reventar la cabeza No Siga Si no quieres ¿Y qué quieres hacerlo, tío? No sé por qué No puedo Concontrarme Me está dando mucha rabia No puedo No puedo Tres, 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 tres Hasta aquí No Tres, tres, aquellos ¿Por qué soy así? He salvado Un hombre cerdo Bien ¿Los hombres cerdo se salvan? Soy buena gente Baja, tres, 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 tres Todo el gato Sí Baja, tres, tres, tres Todo el gato O sea Más que este Tres, tres Una vez que tenga todo el cuarzo que tal Ya no necesitas que me quede en el nether, ¿no? No Vale Cuando se te acabe me avisas Creo que con el que llevo encima creo que me la da, ¿eh? ¿Sí? Bueno, yo voy a seguir en el nether Hasta que me llegas Se me ha acabado y todavía me falta ¿Por qué? Porque voy cogiendo lentito, pero lo seguro Voy cogiendo lentito, pero seguro Lo seguro Sí Por cierto, ¿quién vas a jugar? A jugar Con Geo Que es mi nuevo compitrueno de Twitch Sí Con... Se llama Selena, pero la conocí básicamente porque tiene el mismo nombre que yo en... En la Play Sí Que es Dark Wolf Con... Con... Con Oli a lo mejor también Porque lo tiene O eso me ha dicho Y... Con alguien más Pero no me acuerdo con quién ¿Y sabes cómo voy a considerar que me lo va a pasar? Voy a hacerme todas las armaduras Y voy a ir jugando con todas las armaduras Y todas las armas Se me dificulte o no Lo voy a hacer ¿Sabes? Y hasta que no termine con una armadura y un arma No paso al siguiente Vale Me parece bien En esta run lo voy a hacer todo Total Que va a ser básicamente una run ilimitada Lo sabes, ¿no? Sí Porque solo... Las aventuras del señor Bautistas Me aguantó ciento y pico episodios Ya soy consciente Hasta que me cansé porque... Porque no había gente, sobre todo No hay gente... Si no hay gente en el stream No hay gente en el vídeo No hay gente en ningún sitio Pues al final... ¿Te estresas? ¿Sabes? Sí Porque si es una campaña convencional Pues te da igual Porque estás haciendo todo el rato cosas distintas Pero ahí no A ver Puedes hacer todo el rato cosas distintas Pero la cosa es que yo me quiero hacer el 100% Y para hacerte el 100% Tienes que repetir mucho todo Ya lo sé Y eso me mola Por cierto, por cierto, por cierto ¿Qué? ¿Qué? No, por... Ah, 100% Vale Che, me has asustado Vale Voy para arriba Un segundo, no, no Bueno, pues no voy Voy matando a Cripper Y cositas que hay por aquí Vale Depiéndete Lucha Lucharé por... Ni no 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 ni Vale, ya puedes Hay muchos zombies por aquí Y los voy matando... ¿Qué estoy subiendo? Pero coño Me estoy cargando el último zombie Vale Es lo que está haciendo Vale, ¿dónde está la puerta? Porque están mirando por la puerta Vale, para acá Estoy mirando al lobo ¿Ala? Lobo, 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 lobo ¿Qué? Tiene detrás tuya Tiene detrás tuya Coño Ven Al mapa Ah, al mapa Yo lo quería ver Desde arriba Mirando para abajo Ah, vale Pues mira primero eso Te estás yendo Bueno Ya podes ¡Hostia, como mola! Y en el mapa de esto ¿Cómo se ve? Ahora sí que quiero verlo En el mapa Es que en el mapa Queda de putísima madre, tío Aquí está Lleza Aquí estás tú Y aquí está El troncho ¿Qué te parece? Es la polla Es como un castillo enorme Ya Es que es un castillo No Sí, la verdad Sí, el edificio del castillo Bueno, pues no, pues ya Pues sabes que te vas a comer Todo el cuarzo, ¿no? De todos modos Sí, no sé Deja en el cofre Vale Vale Y la piedra luminosa ¿Te lo dejo en polvito O te hago piedra? Deja en polvito En el cofre Pero hay bastantes cosas Pero Pues te lo dejo en el cofre Pero Pero ¿Cuánto llevas? De directo De directo, cero Pero de grabación Dos horas Doce minutos ¿Te vas ya o qué? Eh, sí Quiero Me voy a quedar hablando Pero Ah, bueno Si te vas a quedar hablando Entonces me quedo en el server Ah, bueno ¿Y quieres decirte a hacer cosas? Sí Yo cuando te vas Normalmente hago cositos Ah, pues Vete a hacer cosas Sí Eh, estoy viendo La que has liado Con el tema cuadrado Ahora Ahora Se da cuenta De la que he liado Ahora Es que Estoy buscando Eh Mi coso Pero Me he perdido ¿Sabes? De la serpiente Y de la serpiente Para atrás Directamente O sea Hay un rayito Saliendo Es verdad Es verdad Lo veo Lo veo Hay un círculo Ya Ese círculo Que no es un círculo Es un oro Bueno, sí Entonces va a estar Habitación de los tres A ver Ya Que sé Que no es un círculo Pero bueno Es lo más parecido A un círculo Que puedes hacer Me desconecto aquí Bueno, me voy a desconectar Dentro de la serpiente Bueno, ya he dicho que me voy Me desconecto Sigo, Maika Voy a ver si hay alguien Conectado Que solamente Estaba Para avisar Eh, ¿cuántos llevo Llevo de tiempo? Eh Dos trece Más dos Horas ¿Cuándo vas a cortar Tu grabación? ¿Cuándo te vayas de discor? Es que iba a decir un par de discor Ah Pues entonces ¿Has dicho un par de cosas Y no vamos a desconectar? Sí Ah, pues entonces Me desconecto ya Espérate Voy a Ya que estoy Voy a limpiar La última capito De De la mina Que he vuelto a la mina Y desconecto grabación Que fíjate a mí Yo pensaba que estaba la La El cooldown Del juego ¿Cómo fue el cooldown? Del golpear No, eso es A partir de la 1.10 11 12 No me acuerdo Pero Lo cambiaron a Para que sea La 1.8 Y la 1.16 No tengo claro Lo que van a hacer Pues yo espero que lo mantenga Si lo mantienen así Me tienen contento Ya Ya no salto más al cuello Por ahora Realmente A quien tienes que Cabriarte No es con El servidor En ese caso Es con Moya Tampoco con él Porque él no es Podría decirlo Eso Pero Bueno Pero ¿De quién es el servidor? ¿A qué nombre está? A José Así que Por culpa de ese hombre Bueno No Está A su madre Es verdad Bueno Me he ido Espérate Que todavía Que todavía no he terminado La cosa Yo soy una persona Profesional ¿Vale? Yo si empiezo Un trabajo Lo termino ¿Cuándo? No se sabe Pero lo termino Le tengo que hablar Le tenemos que hablar A End Para saber Si Cuando va a traspasar las cosas Bueno Supongo que el 31 Hablar con él Porque Las cosas El 31 Se abre Antes del 31 Tiene que estar ya Todo Tras Y Tiene que hablar Lo que es Tengo que Luego decírselo Que tiene que hablar Ya con El tema De traspasar Va pues Habla con él Y Cuando puedas Para explicárselo Y aparte Le dices Lo de mi pico Lo del pico A ver Yo es que no puedo Hablar con él Hasta esta noche Por eso Si quieres Tú Decirle Que De donde Le dejas El pico Y tal Para que Que lo traspase Claro Porque vas a estar Un tiempo Sin pico Hasta que Hablan nada De esto Bueno Yo mientras Que vuelva A tener el pico A ver Que si no Lo vuelves a tener Te regalo Yo Y lo vuelvo Y tienes pico En la 1.12 Y en la 1.10 No No tendría pico En la 1.12 Porque se hubiese perdido En el caso De que no tuviese pico En el trapaso No pero Si Entonces ya no sería Un pico Serían dos picos Tú me has entendido La verdad es que no Que si por lo que sea No puedes Traspasarlo Y tal Si Si te queda el pico En la 1.12 Pues te paso yo El este A la 1.12 Te compro yo A la 1 A la 1 A la 1 Listo Ah vaya Por cierto Terminé en 3 2 1 No No